Hola que tal, soy Livia, bienvenidos al Secud. La recomendación de hoy es 12 monos, año 1996, dirección Terry Gilliam. Comencemos. Es 2030 y la Tierra es un desastre por culpa de un virus, así que los científicos de la época deciden enviar a James, interpretado por Bruce Willis, al pasado para encontrar la cura o pistas de lo que pasó. Eso sí, no lo mandan al tiempo correcto en el primer intento. James viaja primero a 1990, después a la Primera Guerra Mundial y finalmente 1996, la época deseada. En los viajes que tiene James, conoce aliados como la doctora Riley, interpretada por Madeline Stowe, a lo mejor la ubican por una serie de televisión hace como unos 10 años de esa serie, creo que más, se llamaba Revenge. También conoce gente que quiere destruir la humanidad, Jeffrey Goins, un tipo más allá de lo obsesionado con los derechos de los animales. O sea, a mí me gustan, pero él lo llevó a otro nivel. Interpretado por nada más y nada menos que Brad Pitt. Su trabajo aquí es fabuloso. De todas las cosas que ha hecho, este personaje es de mis favoritos. Realmente le crees, le crees que está loco. Lo ves tan dañado que se te olvida que está guapo. Ahora, todo lo que sabe James es que este virus lo va a soltar un grupo terrorista conocido como los 12 monos en 1996. El viaje en el tiempo es el menor de los problemas. Aquí lo complicado es estar en una época que no es la tuya, buscar información que aún no existe, mientras la gente te persigue por considerarte peligroso. Esta película tiene intriga, acción, buenísimas actuaciones, difícilmente vas a poder parpadear. Es de las maravillas que nos quedan de los años noventas. Si no lo han visto, les recomiendo enormemente que vengan aquí, a la Cineteca del Secuto. La Cineteca del Secuto.